¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué has pillado? La mierda del... Una puta mierda he pillado Ah, pues tú has pillado al final Dos flores, tú No tenía nada, este tío ¿Va con dos balas? Pues déjame una Ah, claro que va con la misma pista Ah, pues tú, vamos a tirarlo ¿Aquí? No, no, aquí no Aquí es el UAF Vamos dentro de zona El avión por donde ha pasado el avión Yo me lo tiraría en gasolina, ¿eh? Hacemos control Buah, ¿estás seguro? ¿Cuántas tienes balas del 5? 54, no he pillado nada No, 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 que no, que no, olvídate, Galgo No tenemos ni balas ni nada Yo me iría Yo me iría aquí, ¿eh? Encima de Lipovka o algo así, tío ¿Lo ves o no? Encima de Lipovka Es que si no, es que Galgo, como venga una parte de 4 o 5 Que somos dos nosotros Es que no hacemos nada Vamos a las piedras de aquí, tío También Vamos ahí, tú También es otra Pero a las piedras de esta power Dos Flores Guns y dos Gips, ¿eh? Esto pinta bien Esta partida tiene pinta de épica, me parece a mí, ¿eh? Huele, huele a epicidad Pero el primer pavo que ha disparado la Flare Guns Que ni se ha molestado en venir a su puto UAF Ni se ha molestado, tío Me iría al puto SIP blindado Tío, ¿y cómo te muteas Discord, tío? Eh, con la tecla que está a la izquierda del 1 No, le doy sin querer, no sé cómo le doy, tío Ah, yo lo tengo en el más y en el asterisco, tío, del panel de la derecha ¿Sabes? Ajá Pues tenemos que tirarlo pronto, ¿eh? Si no vendrá un UAF Hay que tirarlo antes de que cierre la zona ¿Tiramos dos? No, le tiraba solo uno Para ver qué viene primero Porque como vengan un UAF estamos en la mierda Pongan otros dos UAF Vale, pues tírala ya, ¿eh? Yo tiro aquí, ¿eh? Arriba, las rocas ¿En la colina? Sí Pero vigila, no tires mucho Que no se vaya al agua, tío Se vaya al agua o algo Tiro, tiro para el otro lado Tiro para allá y fuera Toma Toma, Win, vente Ah, vale, vale, vale Necesito palas del 5 urgentemente, ¿eh? Sí, espero que... Que caiga aquí un... Un aujo o algo de eso Que... Pero tío, o sea... En militar han tirado... Han tirado como cuatro bengalas Hemos... Eh... Hemos pillado un pavo con dos bengalas más Que la puta locura militar ha sido, ¿eh? Esto yo creo que va a caer aquí, Win, ¿eh? ¿Dónde está la bengala? Arriba Pues yo ya estoy siguiendo con la parte de arriba así Y cae aquí, yo creo A ver, recto es esto Ah, sí, es la bengala así, ¿eh? Es esto justo Cae en 145, creo Ojo que cae... Es correcto Ahora mismo donde estoy, yo creo No Bueno, es que no sé, con tercera persona No, ahora vendrá el avión, tío Ahí... Ahí está Ahí está nuestro avión Vamos, ¿eh? Se viene Tiene que caer rápido Necesito una mina para... Micar, tío Necesito vida Voy con un... Voy con una bebida solo de vida, ¿y tú? Eh... Yo no tengo nada de nada Vale, cae perfecto, ¿eh? Joder Cuidado gente y todo el rollo, ¿eh? Espero que no venga nadie, tío Si no ha venido nadie me ha triunfado Es que... Aquí... Aquí para venir es muy... Muy palo, ¿eh? No creo que mucha gente se raye a venir, la verdad Vale Vale ¿Qué hacemos? ¿Snipers? Yo tengo CAR ARS Vale 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 A ver, espero que haya dos miras, tío No por cuatro y no por... ¡Cáy! ¡Me cago en diez! ¡Tetudo! Va, ostias, pero ¿cuánto tarda en caer esto? No sé Joder, y cuando son los drops de los otros que estamos yendo, tarda dos milisegundos en caer Vamos caer Hombre, dos snipers no me importaría, ¿eh? Echale con el tres abajo, ¿eh? Joder Es una mierda, ¿no? Tío Sí ¿Qué es de la groza? ¿Qué había groza y qué más? El groza y MK14 Toma, te tiro 84 balas del verde Vale Vámonos ¿No quieres tirar la otra? Buah No, aquí no, aquí no, aquí es un UAV No, no, ya, ya No tienes balas de sniper, ¿no? O sea, de AK Eh, tengo, sí, tengo, tengo, te puedo dar Pero bueno, tú vas bastante bien, ¿no? Pero te puedo dar, ¿eh? Cien Vale Yo voy con 64 Vale, vale Lo tiramos ahí, ¿eh? ¿Dónde? En cuanto lleguemos Yo iría más para arriba, ¿eh? Yo iría encima del hipopka, la verdad ¿Ahí? Vale Sí, encima del hipopka, porque mucha gente va a venir de militar, va a venir por aquí, tío ¿Militar por aquí, hola? Joder, la gente de militar, tío, ¿sabes? O sea Irá para allá, ¿no? Irá aquí Ah, bueno, vale, sí, entiendo O sea, pero si está aquí, puede venir aquí, o sea, si lo tiro aquí, ¿sabes? Tal lado ¿Quieres ir aquí? Y nos aseguramos la... Vale Y fuera La putada son las curas, ¿eh? Yo no llevo nada La putada... ¿Tú llevas algo? Son las curas Una bebida Es lo único... O sea, mi inventario son balas del 5, balas del 7 y una bebida Ese es mi inventario Y balas del 7 solo Tío, íbamos con dos uas, groza, MK14 Y no tenemos nada en el puto inventario Lo tenemos en estas casas, ¿eh? Lo tiro aquí Sí, 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 sí Lo voy a tirar aquí y lo tengo en estas casas Ah, bueno, lo tiras tú De verdad Vale Vamos a lotear a ver que hay por aquí Vale, balas del verde aquí, tú pilla Más balas Ostias, pues... Lo he tirado dentro de zona justo, en verdad, ¿eh? Tío, pues sí ¿Tienes balas del verde en el casas del verde? Una por ocho, galgo, hemos triunfado Vale Ahora las pillo, sí, eso Dame un segundo Balas de AK, ya he ampliado ¿Viene ya? ¡Viene ya! Un kit De puta madre El kit me viene que flipas, ¿eh? El kit me viene que flipas Bocacha te puedo dar, ¿eh? ¿Las balas del fin que las has pillado o...? Eh, no, no Te las tienes ahí todas ¿Dónde? En la caseta pequeña Caseta pequeña Vale ¿No es nuestro avión, tú? Tiene que venir ya, ¿no? ¿Nuestro avión? Espero que venga Viene ya Ahí viene Ahí viene Este es un buen sitio, ¿eh? Para tirar la flare, en verdad Sí, 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 sí Lo hemos apañado bien Necesito una mira, ¿eh? O sea, yo no puedo ir con esta mierda, ¿eh? A ver, ahora vendrá alguna mira, tío O sea... Si tiras el car, yo me cojo el car, ¿eh? Yo voy con por ocho A ver, aún es hiperguapo ahora, seguramente, ¿eh? Bueno, no puedo ir con esto, tío Groza de mega 14, ¿dónde los cojones? ¿Y si miras? ¿Y si miras, tío? De punto rojo o algo, ¿no? Eh, holográfica Para la groza Porque la groza sin mira da todo el asco A ver... Pero todo el asco, ¿eh? Tienes bastante, es que eres... Tienes bocacha, toma Vale, me faltaría un arma automática del 5, a mí, tío ¿Tú qué has tirado antes? ¿Eh? Una M16 de mierda Ah, vale Bújame la que tengo yo Joder Tres años para caer, ¿eh? Literal tres años Se me hace eterno, Julio A mí también, ¿eh? Dieciocho con vida, ¿eh? No va a venir ni Dios Y si viene va a pillar como un conejo Mito el full auto de la vida de la Grozin ¡Vamos, cae! ¡Hombre! ¡Va, hostias! Madre mía, tío ¿Qué habrá? Yo creo que hay una WM o un M24, ¿eh? Yo también, ¿eh? Seguro Magnus Y AUG ¿Me pides el AUG o tú pides el Magnus? Vale, vale Pídate el Gili si quieres Eso sí, no tengo mira, ¿eh? Julio Sí, eso será Tío, dos putos drops sin miras, ¿te lo puedes creer? Vamos a esa casa, vamos a esas caras de allí Vale Pida el otro Vamos a las caras de allí, tío, no tenemos otra acción, ¿eh? Me decido una mira para mi WM, pero aunque sea un punto rojo, tío Hay que pillarte un A por 4, ¿eh? Sí, un punto... A ver, con un punto rojo puedo hacer algo, pero... Con un A por 4 más todavía Más balas verdes ¿Te has bateado? A la... esta de aquí, vale Más balas verdes, muchísimas balas verdes, eh, Winn Vale, ahora voy con 200 y pico, ¿eh? O sea que voy bien Un crit aquí de puta madre Me falta alguna empuñadura Pero bueno, que tampoco es algo que me... Muchísimas balas verdes, tío Justamente Culata, ¿necesita? Mira, aquí tienes una M4 No, no, pero que la O, tío Ah, verdad Tío, ¿no hay una...? Mira De holográfica, eh, algo de eso, tío Y ahora hacia acá No Joder Sin mirar a la WM Sí, 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 sin mirar a todo el asco, eh, te lo digo Un kit que no tenía ¿No tienes ni una holográfica de sobra? No O sea, tengo el punto rojo para la AUG Y... La por ocho para el CAR ¿Qué hacemos? Vamos pa'lante, tío ¿Dónde has dejado tu chisme? Vamos a seguir loteando casas, tío No tenemos otra opción Por ahí Habría que intentar matar a la Akena, a lo mejor Sí, pero escucha Vamos a lotear estas casas que tenemos aquí Loteate otras casas, ¿vale? Tío, pide una holográfica, tío Más balas del verde, ¿hola? A ver... Hostia, estas casas... No las he heloteado en mi puta vida, eh Te lo digo Yo tampoco A ver, estamos a la de zona, eh Una holográfica Me vale Pero me vale completamente O sea, no puedo llevar el Magnus sin mirar, tío Sí, 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 sí O sea, que es lamentable Es que no tiene ni mira Es una cosa plana y puesta Es como un crepe Como un... Sí, sí, es una puta suela de zapato ahí mal puesta, tío ¡Coche! ¡Coche! Viene aquí Los humillamos, eh No, se pira Tírame la holográfica, tú No, pero... Toma Ahora... Ahora me la tiras O déjala ahí abajo Toma, toma, lo he soltado aquí Tengo otra aquí, eh De todas formas Ah, vale Tío... Que no lo hemos matado Qué putada Empuñadura necesitabas, habéis dicho? No, no, tengo, tengo ya ¿Dónde han ido, tío? Nada, era uno solo Se ha tenido que bajar por 145 por ahí Pero tiene que venir, ¿no? No sé si va a venir Ah, no, tenemos que ir nosotros Va, ¿tiramos o qué? ¿Dónde está mi chisme? Por ahí debe estar Siempre me dejas el tuyo descolocado, tú Es verdad que ese era el mío Ese era el tuyo seguro, eh Sí, 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 ese era el mío, ese era el mío Nos hemos cambiado de coche como 5 veces, yo creo Que ese era el mío, ese era el mío Hay que reventar a este tío, eh Manchón es el centro de la zona ¿Intentamos buscar al buggy? ¿Dónde coña ha podido ir o qué? Sí, yo buscaría el buggy, eh Ese tendría por 4 alguna curilla y demás, seguro ¿Voy con dos kitsch y tú? Yo uno Vale Vamos a mirar por aquí, eh No tengo gasolina, Calgo ¿Tú cómo harás gasolina? No Pues estoy un poco más Hombre, un poco más seguro porque estoy sin, ¿sabes? ¿Te recojo? Hombre, pues estaría bien, la verdad Vale, vale Hola, vámonos Vale, pues no le des mucho al shift, eh No le des mucho al shift, que si no... Metemos estas casas del full Como quieras Una por 4 Por 8 ¿Sí o no? Sí La triunfada Vale La triunfadeña está ahí Se pone más avanzado esto, eh Sí, 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 la verdad es que se pone bastante más avanzado, eh No ve a nadie, tío Por lo gráfico en el... En la graza no me gusta un peli No, por Me gusta más el punto rojo, muchísimo más Coño, el bug lo veo, Galgo Está en noreste, está el pobo en las rocas de noreste ¿Dónde? En noreste, en las rocas En la esquina arriba Noreste... Tiene que venir, ¿no? ¿O no? Sí, sí, tiene que venir ¿Le puedo petar las ruedas? O sea, las peto yo, que tú vas con Magnum y... ¿Dónde está? 400 ¿Lo ves? Me vas a tener que venir a Patacruc A mí no me va la madre A mi no me va la madre A ver, por favor Voy a cubrir otro lado, eh A ver, está haciendo ruido por aquí O una por cuatro aquí Pues para la R, sobrao Bueno, para la Groza Hombre, si quieres, pues, hombre, lo que yo he parado, si quieres Y para la Groza no te... Ya me la darás luego Tiene un punto rojo Joder, vamos ultra equipados Con dos Armoreds, pero yo voy, bueno, con dos Con uno, porque saco sin gasolina, pero voy con tres kills De mierda, eh Yo también voy con tres, tú Se mueve En 35 Si se para ahí, le reviento No lo he dado, tío Hay que apuntar más adelante, como los conejos, tú Sigue andando el tío, eh Sí, 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 la veo, pero... Creo que no lo he dado Yo no me picaba mucho con él, eh No, yo me tiraría a otro lado Sí Déjamela por cuatro Ya que estás Si no la vas a usar, me la quedo yo para el auge Me he mirado por aquí, eh Sí, también me voy a mirar contigo ¿Eso es un tío? No sé No, en la roca Nada, nada Ah, sí, eso negro, ¿no? Joder Sí, macho ¿Prefieres el punto rojo para la groza? No, no, ya tengo, ya tengo ¿Y la holográfica? A ver Eh, la tiro arriba Ah, vale, 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 vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, me muero más la holográfica a mí Nos ha tirado un drop en toda la cara Vamos, un segundo A ver si viene alguien por la espalda No aparece ¿Dónde está el perele este, tío? Yo creo que ahora habría que pillar alguna Alguna zonita, eh Tenemos coche todavía, eh Del vuelo Sí, sí, por eso, por eso Que con el armored Pillamos aquí al Alguna zonita, tío Sabemos que uno está solo Va alone in the dark Y el drop está aquí al lado nuestro, eh ¿Dónde? Ahí en En 2.45 Y otro allí A lo mejor le va a pillar el tío ese, eh En 3.25 No lo veo Vale, pues vamos a pillar el drop Miramos el drop y nos vamos Hacia zona, ¿quieres? Vale Pídate el coche ¿Dónde está, tío? No sé Vale Esta vez sí que era el tuyo Que estabas conduciendo tú El mío estaba así Mete un booster, eh Antes de nada Vale Es que tengo dos bebidas solo Yo tengo tres Eh, está muy cerca Está muy cerca, Gwyn ¿Dónde? Muy cerca en En 3.45 ¿Te ves? Muy cerca, ¿no? En 3.45 En los árboles ¿Hay muchos árboles? ¿Hay juntos? No sé cómo decirte Le tengo en un árbol En 3.40, ¿vale? Está El árbol de la carretera, ¿no? ¿Cómo falló eso? O sea, lo escucho Pero no lo veo Ala Toma Toma el pórtulo Toma el pórtulo Vale Vámonos ¿Vámonos? ¿Fijamos al airdro? Vamos, dale Si tenemos un minuto Tenemos tiempo A ver qué hay, eh Un M-24 Una jeringuí A joder, gau Vámonos No puedo recargar aquí Se han disparado, ¿eh? ¿De dónde? A ver, Gargo Eh, hostia Está toda mansión dentro ¿Ahora por aquí? No Sí, yo me quedaría por aquí, ¿eh? No, no, por Más derecha, ¿eh? Dime ya Atropílalo, atropílalo Atropílalo Bájate No puedo Bájate, lo humillamos No, ha que enviar a la R Ya no Para aquí, tío Para aquí le he reventado A la cabeza Ya está Ala, madre mía Ha pillado una Joder Y no le he atropellado Bueno, no sé por qué Hombre, nos quedan seis No lo han disparado De ningún lado Sí, cinco nos quedan Estarán dentro de mansión Vamos Lo saben los chinos, tú Va, pero está Dentro de mansión Haciendo el puto perry, ¿eh? Yo no me separaría mucho del coche ¿Eh? Qué palazo, tío Dentro de puta mansión ¿Y si no ha disparado nadie? Eh, pues una parte de cinco, ¿eh? Fácil ¿Tú crees, tío? Sería muy mala suerte, ¿eh? Sí, a ver Sí, a ver Sería mala suerte Pero por poder Pam 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 Ven conmigo, Galgo Ven conmigo Ven conmigo ¿Llevo el coche? Como quieras No, no, no Creo que suda, tío Es que quiero comer todo el camino posible, tío Pero... Todo el camino posible Sería coger esa... No, la casa, nada No, no, no Es que como sean Cuatro o cinco juntos No hay que pillar de distancia, ¿eh? Eh, veo a uno, Galgo En... ¿Dónde? Dos ochenta Vale, dos Tres Son cuatro Hay que tirar a uno Ahí ya asoma otra vez Tira uno ¿Y el quinto en discordia? He fallado Galgo, nos van a flanquear Nos van a flanquear Nos van a flanquear por izquierda ¿Pigamos el coche? ¿Pigamos el coche de cobertura? Yo me quedo en este árbol, creo, ¿eh? Yo pillo cobertura de coche, ¿eh? Yo me quedo aquí Creo que estoy bien Pero aguanta, ¿eh? Tú me puedes cubrir aquí, ¿no? Sí, aquí me puedes cubrir Yo voy al coche Pido el coche de cobertura y al carrer ¿Les atropello, tío? No, no, no Son cuatro, tío La putada es que el quinto vaya con ellos Y nos vaya a flanquear por la derecha Yo tengo que ir enfrente, ¿eh? No tengo piñas Bueno, yo me puedo tumbar, en verdad, ¿eh? ¿Está flanqueándome? ¿Me tira una piña? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Están ahí enfrente Izquierda, ¿eh? ¡Oh, Dios! Estoy en la miseria Me curo, Win Vale Son cuatro pusheando En el coche uno Izquierda, Win Uno noqueado, uno noqueado En el coche uno, en el coche uno Otro noqueado Otro noqueado ¿Buena? ¿Dónde está el último? Avanzamos, avanzamos juntos, avanzamos juntos Reviento el coche Nos quedan dos Aquí era, aquí era zona Vamos a zona Es que sea lo que dios que era ¿Me he tirado un booster si puedo? Los dos no Déjame a mí Luego tú Vete, vete corriendo, ¿eh? Esto de aquí que era Es que no me he tirado el segundo booster Tíratela, tíratela Y vamos juntos Están dentro de mansión No me lo he tirado Pero ¿por qué la tira? Tío, porque si te... Es un bug de mierda el juego, tío Una piña, sí Si disparan hay que disparar, ¿eh? Sí, sí, no hay más Vamos derecha Vamos, vamos full derecha Full derecha, full derecha ¿La roca? Tres piñas roca Tres piñas de la roca, por si acaso No, no, no hay nadie, no hay nadie No, mierda Pues le tiro adelante Es que me había parecido Si había movido algo, tío ¡Aquí delante! ¡Joder, lo he matado! ¿Muerto? ¿Nos queda uno? Vale, queda uno Queda uno Que era el cuarto en discordia De la puta party Tiene que venir por 2.30, ¿no? Yo creo que sí Te has cargado a tres, ¿no? ¿Verdad? Eh, sí No sé dónde está, ¿eh? No tengo ni puta idea Tira una piña a ese árbol, tú No sé dónde está Yo no tengo piñas Me preocupa más la derecha que la izquierda, ¿eh? Porque si este pavo estaba ahí A ver si tiene piñas este hombre Me giran las tumbadillas, ¿eh? Buf, voy contigo No, no Está en el árbol, ¿eh? Está, sí He tumbado en el árbol Nos cierra Nos cierra nosotros Esta es nuestra, ¿eh? ¿Dónde está rata? ¡Le veo en el arbusto! ¿Qué arbusto? En el árbol grande ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Íbamos con dos blindados Yo iba con AUG y M24 Y te ibas con Groza AWM, tío ¿AWM no llevabas? Sí, sí, AWM Groza Buah, chaval ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!